Gratis Ah vale, porque has conseguido todos los puntos necesarios No hay que hacer los vídeos ¿Y tú entras? Bueno, a ver, vale, ok No hay que hacer los usos kindof lemon Jajajaja un enemigo desciende sobre la puerta estaja Ah, vale Pisa a uno Pisa por aquí, pisa por... Au Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción No sé, a lo mejor te dio un error de red o algo Sí, básicamente ¿Por qué? Ah, vale, o sea, cuando yo te lo había dicho, tu hermano lo había puesto ya Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado De una ¡Vamos! Decidlo todo feliz encima, ¿sabes? Ahora ¡Vamos al hospital! ¡Hostia! ¡Pues toma hospital! Pues con la tontería sí que necesito ir al hospital, ¿eh? Nada, porque habían caído ya ¿Te imaginas? ¡De cabeza! No, pero ¿cómo voy a tener la que yo, sabes? Tengo fibra A la play me llegan 75 He vuelto, gracias por el apoyo Ya, pero a la... a la play me llegan 75 No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Dónde coño estás? Sí, pues a ver cómo subo ahora A ver cómo subo yo ahora ¡Oh, Dios! ¿Has escuchado mi grito? Eso he sido yo después de encontrarme a cuatro tíos enfrente Vale, ¿ahora para dónde vamos? Bueno, pues yo estoy justo detrás de ti, así que... No hace falta que te... Ahí ya estamos ¡Ay, qué recuerdo! ¡Vamos, vamos, vamos! No sé, yo estoy haciendo... Aquí hay cajas ¿Cuánto cuesta el globo? ¿Cuánto cuesta el globo? 30.000, vale, pues... Me faltan... Me faltan literalmente 600 Si encuentras pasta, déjamela Mira, te reviento No pasa nada Tú... Nada Sí Y vas a meter en el globo un total de... 4.000 Pero... ¡Hala! Ya está Ya ni más Hemos metido... Hemos... Básicamente hemos ganado un total de... 8.000 Hostia, yo he... Antes me he hecho una partida Y he llegado a la conclusión A una conclusión bastante bonita La gente en este juego es gilipollas Tú vas a... Al banco Empieza a pedirlo todo el rato La gente empieza a venir ahí Cual poseso O sea, es como tirar... En un río ¿Sabes? Tirar una red No, no Una red Directamente Sí o sí va a picar algo Sí, no, no, no Pero es que como yo me quiero hacer... Eh... Lo de tiros lejanos A mí me ha venido de puta madre ¿Sabes? Porque... Voy para allá Y... Hostia, pues no te digo yo que no, eh Soldado enemigo en camino Sí, porque tú haces de cebo Y tú no tienes pasta Aunque mueras da igual Se está haciendo el muerto Que es peor Pues espérate Le estoy cogiendo altura Muerto El... El de arriba Tío, que ya sabes que yo tengo... Ya sabes que tengo la manía... La manía comando Cada vez que me comunico matando gente Ahí estamos Ahí... Hola Ahora la cosa es... ¿Cómo coño subimos ahí? Lo hago de pensar yo ahora El tío ha soltado... Basta, eh Sí No, lo he matado yo ¡Gilipollas! Ah Pues no me doy la vuelta Te lo juro, eh Eh, lo he visto Lo he visto Voy, espérate Que veo otro francotrador Ah Vaya Bueno Me ha metido un poco Me pica la nariz Ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Oh no, pero ¿Quién te ha matado? ¡Aaah! Claro La cosa es un toque ¿Quién te ha matado? En plan ¿Quién te ha matado? Con AK Con AK Escúchame Te escucho como si estuvieses hablando ahí En una especie de bolso de gato No, no Tiene más pinta de ser tu internet Que te ha dando algún pingazo ¡Están aquí! Me voy por aquí Espérate que no me deja marcar Me voy por aquí Me he metido yo un franco Vale, le he dado otra vez ¡Ostias! Chino, yo te digo Franco-Tradador Un trato justo Tú te encargas de los tuyos Yo me encargo de los míos No, no, no A mí no me ha matado todavía Está aquí Aquí, aquí, aquí En la puerta, en la puerta Está viniendo No, no No puedes decir Que no te ha habitado No te he ojo, hostia No, la otra pesada Me ha tardado lo mismo A mí me ha tardado lo mismo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde paras? Pero si estaba mirando Era un cadáver ¿Dónde? Pero, pero Un enemigo desciende Sobre la zona Cuidado Vale Lo he visto Voy a recargar No, no Tres tiros a la cara ¿Sabes? Hostia No puede subir aquí Por eso me he quedado aquí Porque si muere aquí Hola ¿Han muerto? Hostia Hostia que Ha sido muy triste Ha sido muy triste Tú Sí Como para no verlo Si te has estrellado Contra el muro O sea Ha ido a rescatarme ¿Sabes? En plan Venga Que caigo ahí Que caigo Pues no Yo creo que ha sonado De repente Tengo el 1 El 5 El 4 Y porque no hay más El 1 Depende de lo que más Te guste jugar A ver Si te gusta Lo clásico Yo te diría El 4 Pero los servidores Están muertos Vale Si quieres Algo de guerra mundial El 5 Es el que te podría Recon Porque el 1 Es básicamente Como la beta del 5 O sea Muchísimas más cosas Por poder puedo Voy para allá Mereza la pena Si tienes gente Mereza la pena ¿Qué ha pasado? Bueno Me notan enteras Si en plan Bueno A ver Ya que estamos Dejamos que toque el suelo ¿No? Eso es lo que pone Eso es lo que pone Si Mira A mi me ponía Una hora Y Si Si O sea Es que Eh ¿Dónde? Pues estás A 600 metros Perfecto Voy para allá Ah Dime Soldado enemigo En camino Eh En este juego Edicóptero en posición Para el puerto Contra Ah Entra Está ahí No enfrente Eh No lo sé Cerca del kilómetro No me hace falta Ya he muerto No 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 Me he muerto Estoy de camino Estoy de camino Con eso Voy para allá Lo estoy viendo Creo Lo estoy viendo Creo No Es más Creo que me los estoy cargando Si El coche En el que iban ellos Los he matado Los he matado Me lo he dicho Me lo he dicho Oh puta Ya Pero Ahora mismo Te he dicho Como han muerto Y no has dicho nada Has dicho Estoy detrás Y he dado He dado por He dado por hecho Que te había matado Los que he matado Yo Soldado enemigo En camino Pero si se me pica Y así es como Matas a los que menos Para que te maten Los que hubo batido A ver Yo me he cargado a tres Cabrón Yo me he cargado a tres Ay no Yo estaba delante Yo era el único Detrás No había nadie Yo era el último Eslabón Ya Ahí Ahí No sé Yago Yo te estoy siguiendo Me pido de lo que elijas De lo que elijas Te da igual En plan bueno Pero en alguna funciona Lo he perdido ¡Que no se mueva tanto! ¡Muerto! ¡Muerto! 100.000 napos me coché en un momento ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que me he forrado, eh! ¿Está bien? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Le he dado! ¡Un enemigo de la zona! ¡Mucho cuidado! No, me gusta ver lo que estoy viendo No, me gusta ver lo que estoy viendo Por eso no me gusta Por eso no me gusta Acelerando el dinero de la zona Atención, se acerca un helicóptero de ataque enemigo Derribando y acelerando el dinero Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Help! ¡Help! ¡Ay! ¡Camión! 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 ¡Estoy cubierto! ¡Gracias! 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 ¡No necesito mucha ayuda! que te recuerdo que me estoy disparando con un calibre 50 a ver si me hago algo lo tengo que aproximar me alegraría mucho vale 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 está en la cuenta, ¿verdad? en plan mira ya lucharemos luego ahora sí por eso me he quedado aquí pues estamos haciendo la misma técnica el enemigo y nosotros nos hemos quedado a funcionar en el mismo sitio a ver